Jesús dijo, Vosotros sois la luz del mundo y hoy en Luz a las Naciones tenemos a Ramón Arias, un pastor de origen dominicano que está llevando un ministerio precioso en Madrid y vamos a ver qué es lo que el Señor hizo en su vida y cómo es que lo llamó para este precioso trabajo que es servir al Señor. Muy bien, ya estamos con Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Muy bienvenido, príncipe. Aquí estamos para disfrutar en este dulce y amable momento. De la tierra del merengue. Ahí donde, bueno, la tierra del merengue, la bachata, la salsa, bueno, muchas cosas. Bien, y una tierra donde hay un buen mover del Espíritu Santo, hay un crecimiento y en medio de todo eso, ¿cómo es que conociste al Señor? Sí, bueno, yo vengo en realidad de un trasfondo un poco católico y tradicionalmente de tema de brujería y eso me lleva en realidad a buscar más cosas, la cual me sentía un poco con la frustración de los estudios, de muchas cosas, porque yo me crié en un campo, normalmente llego a la casa de mi tía y allí pasaban cosas un poco raras, muy extrañas, la cual no había una convicción de lo que era Dios y me quedaba como mucho bache, muchas dudas, porque eran cosas paganas, la cual no me llevaban a ningún lugar. Entonces, me veo en la capital rodeado de muchos problemas, de muchas circunstancias, porque voy con mucha violencia del campo a la ciudad y allí, pues, como mi madre tenía nueve hijos y todos nos criamos en diferentes lugares, luego nos recogió en una casa en la capital y teníamos diferentes ideologías, crecimos con diferentes educaciones. Entonces, cuando nos juntamos allí, eso fue un caos. Todos los días peleábamos, todos los días había una discusión, todo el día había un trato terrible, la cual ya yo no encontraba qué hacer, primeramente porque estaba en la calle, no tenía esa facilidad de compartir con las personas, porque tenía, aparte, desarrollé una característica agresiva y para sentirme mejor, pues, me fui a una iglesia evangélica a entretenerme allí, la cual fui a contender y Dios me dio a entender que Él era el Todopoderoso. O sea que fuiste a encontrar un chivo expiatorio. Y fui totalmente espiado. De los pecados. De los pecados. Y no, y lo bueno del asunto es que al estar allí en la iglesia, yo tenía mi duda, porque primeramente los cristianos en nuestro país no es como ahora, los tenían como locos, a los pastores los considerábamos ladrones, y las mujeres no tenían oficio y por eso se dedicaban a lo que se dedicaban. Pero muchas cosas me llevaron a, me sorprendieron por la manifestación del Espíritu Santo, personas que se comportaban como dentro de la iglesia, un poco raro, como locos, saltando, brincando, alabando el nombre del Señor. Y para mí decir aleluya era algo tremendo. Estamos hablando de un contexto, tú no me lo dices, pero evidentemente una iglesia de corte pentecostal, con mucha, y encima dominicanos con... Con mucho júbilo, con mucha alegría, pero nosotros eso no lo interpretábamos como alegría, sino lo interpretábamos como una locura, porque la Biblia dice que el evangelio es locura para el que se pierde. Y hubo una profesora que a mí me llamó mucho la atención, que iba a la iglesia y se comportaba con un júbilo y una alegría, movía la cabeza. Entonces yo decía, pero cómo esta mujer puede sacar tiempo para venir aquí a la iglesia y qué clase le dará a los niños, porque este comportamiento puede ser hasta dañino, porque no tenía conocimiento de qué era el evangelio. Pero lo que más me sorprendía era que era una mujer muy cuerda, tenía entendimiento, te saludaba con coherencia y con mucho amor. Entonces eso me llevó a tener un encuentro conmigo mismo pensando, y digo, pero si no está loca, es decir, no está de arremate, es una persona que es coherente. Entonces vino un desafío para mí. La historia es bastante amplia, pero el desafío fue, si Dios existe, yo quiero que me dé lo que le da a los cristianos evangélicos. Esa alegría, ese gozo, ese júbilo. Porque yo no estaba tan loco para ponerme a hacer tal cosa, pero fue tan maravilloso, maravilloso. El día que fui a la casa de Dios, duré 30 días, hermano, sin decir malas palabras, 30 días sin enamorar a las chicas en la calle. Para mí eso era un milagro, porque normalmente la cultura de donde venimos, tú no vas a pasar una chica por la calle y te vas a quedar como que nada pasa. Tú tienes que decirle algo. Si tú no le dices algo, tú tienes problemas. Entonces, todo eso, cuando yo estoy 30 días dentro de la iglesia, yendo a la iglesia, glorificando el nombre de Dios, y que ya yo no estoy diciendo mala palabra, me sorprendí. Entonces yo le dije, ahora yo quiero que su Espíritu Santo venga sobre mi vida, si es verdad que existe. Si no existe, no va a venir nunca. Y en realidad, esa fue la experiencia más, una experiencia más inolvidable. Cuando su Espíritu Santo fluyó dentro de mí, sentir su presencia, sentir que él es real, que no era un cuento, porque una cosa es que te lo cuenten, y otra cosa es que tú lo estés viviendo dentro de ti. Esto produjo en mi vida un gran cambio. Los vecinos de mi barrio dijeron, el muchacho se convirtió de verdad. Mi conducta cambió, mi forma de hablar cambió, mi forma de vestir cambió. De tal manera que la experiencia con el Espíritu Santo me llevó a tener un cambio radical en mi vida. Con mucho amor. Antes pedía las cosas con agresividad, ahora la pido por favor. Con amor, los vecinos dijeron, este muchacho de verdad que ha cambiado. Ahora, sentir su presencia me llevó a decir, yo voy a trabajar con Dios todos los días de mi vida. Yo no voy a apartarme de este camino porque es la verdad. A veces te cuentan historias de camino, si Dios es real, si la Biblia es real, si la religión es la correcta. No, aquí me encontré con el creador de todas las cosas. Y hoy lo siento dentro de mi vida. Han pasado como unos 27 años de aquello. Y siento como que fue el primer día. Porque cada día me llena de satisfacción, de gozo. Tú sabes que para un dominicano, apartarse del mundo de culturas donde venimos, bebida, fiesta, parranda, amanecida, todo ese tipo de cosas. Yo renuncié a todo eso para servir a Cristo. Porque era mejor que estar en una discoteca. Era mejor que fumar. Era mejor que tal vez probar una raya blanca o tomar una droga. Todo eso quedó atrás. Hoy mi vida de aquel momento fue algo totalmente diferente. Mi ser cambió, mi mente cambió. Mi familia, sin ser cristiana, le daba gracia a Dios. Porque decían, este muchacho, si siguen este camino, lo van a matar. O si no, él va a matar a alguien. Porque iba muy agresivo. Dios me atrapó a tiempo con su amor. Y hoy soy ministro del Señor. ¿Y cómo se desarrolló? Porque después de ese encuentro con el Señor, habrás tenido un desarrollo dentro de la iglesia. Claro, claro. Mira, lo primero fue que antes de bautizarme, me disipularon aproximadamente un año. Un año de enseñanza. Ahí yo comencé a quebrantar todos mis malos hábitos. Mis malas costumbres que uno adquiere del mundo fueron quitadas. Porque dentro de la iglesia te reforman. La iglesia cristiana evangélica reforma a las personas. Te enseña las buenas costumbres. Te enseña a valorar hasta la comida que te come. Me enseñaron a dar gracias. Cosas que yo nunca las hice ni quería hacerlas. Dar gracias por los alimentos. Entonces, me enseñaron a crecer. Y yo, como había vivido una experiencia con el Señor, con el Espíritu Santo, yo le contaba a todo el mundo mi experiencia. Que la iglesia no es un cuento. Que Dios es real. Que tú lo puedes sentir. Que tú lo puedes tener. Que tú puedes cambiar tu vida. Y predicaba en mi barrio. Entonces, duré como aproximadamente dos años. Bueno, tres años. En la Dominicana. Y de ahí me llega un viaje para venir aquí a España. Estaba viviendo mi madre aquí en la ciudad de Madrid. Y justamente yo le puse muchas señales a Dios para salir de allá. Porque el barrio lo tenía encendido. El tipo agresivo del barrio ahora se convirtió. Le predicaba a todos los vecinos. No se me escapaba uno. El que me cruzaba por el lado. Oye, ya tú conociste el evangelio. Porque fue un avivamiento que vino a mi vida. De hecho, cuando iba a salir para España. Muchos hermanos de la iglesia no lo consideraban prudentes que me fuera. Primeramente porque estaba haciendo una labor muy bonita en Dominicana. Y ellos no pretendían que yo me fuera. Porque aquí el evangelio estaba parado. Estaba estancado. No había el desarrollo que hay. Ahora mismo hay iglesias por todos los lugares. Sabía. Hay un crecimiento. Hay iglesias que han crecido. Remar ha crecido. Han crecido muchos ministerios en la ciudad de Madrid y España. Hoy se conoce el evangelio. En aquel entonces, estamos hablando de 22 años atrás. Había un atraso. Pero cuando llegué aquí a la ciudad de Madrid. Me di cuenta que Dios tenía un propósito para conmigo. Y ahí fue que empezó el ministerio. Comencé a trabajar con la pastora Ana Ogando Feli. Allí me desarrollé cómo se dirige una iglesia. Qué se puede hacer. Qué no se debe de hacer. Llevando a los jóvenes al camino del Señor. Ya no en calidad de predicaciones. Sino en calidad de enseñanza dentro de la congregación. Y ahí en realidad fue que yo me adiestré en el trabajo del ministerio. Del ministerio pastoral. ¿Y cómo fue el cambio de vivir en un contexto cultural donde tú te sentías cómodo? Porque en tu contexto cultural uno se siente cómodo. Claro. Y venir a un contexto cultural donde de repente te encuentras primero allí. Puedes encender un fuego mucho más fácilmente que aquí. Claro. Y el contexto cultural donde, bueno, es diferente. El español es diferente. La forma en que ven el evangelio. La forma en que te aceptan. ¿Cómo fue ese cambio? De verdad fue bastante chocante. Una primeramente porque cuando vine aquí a España me di cuenta de que el español se había retirado de Dios. Ahí en nuestros países tú le dices a una persona Jesús te ama. Y la persona te responde gracias. Amén. Pero cuando yo le dije por primera vez a alguien Jesús te ama. Que me dice ¿y dónde está ese? ¿Dónde está él? Entonces fue bastante chocante para mí. Porque en realidad toda la persona aceptaba en el evangelio. Ahora empecé a aprender. Aprendí la cultura. Aprendí la nación. Sobre la nación. Hubo una pregunta que me hicieron muchas veces. Cuando yo predico en la calle o predicaba en aquel entonces. Me decían si Dios existe ¿por qué hay tanta hambre? Si Dios existe ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Normalmente en aquel momento para mí fue chocante. Porque yo venía de una cultura donde te aceptaban todo. Es decir tú predicabas el evangelio y la gente se abajaba la cabeza, inclinaba la cabeza y se ponía a escuchar. No te refutaba. Pero aquí me vi en un confrontamiento personal con las personas. La gente no quería creer en Dios. Por ejemplo, no se me olvide una joven que había sido operada, había sido operada 12 veces. 12 veces tenía su barriguita destrozada. Y me dice si Dios existe ¿por qué me permitió que me hicieran tantas operaciones? Mira cómo estoy. Mira la barriga. ¿Qué yo le hice a Dios? No, yo no había visto eso nunca. Nunca había escuchado tales expresiones hacia Dios. Entonces por el Espíritu de Dios me venía la respuesta hermano. Y yo le dije tú sabes que tú hoy no pudieras estar contando la historia y debería de estar muerta. Y sin embargo debería de darle gracias a Dios que todavía sigue viva después de ciertas operaciones. Se han entrado personas por un dolorcito al hospital y han salido muertos. Y tú has pasado por 7 intervenciones, 12 intervenciones y todavía sigue viva. Hermano, el Espíritu de Dios le tocaba y comenzaban a llorar. Un día en la Moncloa me puse a predicar a los jóvenes. ¿Te acuerdas? En la Moncloa hay una zona por ahí llena de botellones donde se tiraban los muchachos a tomar. Y yo siempre donde hay mucha gente, mucho tumulto de personas. A mí me encanta porque digo que ese es el momento más esencial para predicar el Evangelio. Allí en aquel lugar comencé a hacer la voz delante de los jóvenes y me hicieron una ronda y comenzaron a escucharme. Algunos se querían burlar y otros me defendían. Pero aprovechaba y predicaba el Evangelio. Ahora cuando me dijiste sobre el tema el cambio de la cultura fue para mí traumatizante. Porque tú sabes que uno comiendo arroz, habichuelas, su carnecita y aquí venir a comer otro tipo de costumbres de comida. Me di cuenta que había salido de mi país, había salido de mi nación. Y eso ahora mismo yo lo extraño. Pero con tanto arraigamiento que he tenido en España, ya le echo poco de menos. Porque de verdad he aprendido a amar a la nación. Amo el español. Conozco muchas de las culturas de ellos, de las costumbres de esta nación. Y yo sé que ellos no han dejado el Evangelio porque han querido. España ha sido obligada a dejar el camino de Dios. Por muchos hombres que representaban a Dios, que los representaron mal. Con tendencia de violencia, con violaciones a los niños. Entonces, al obligar a España a amar a Dios o a seguirle a Dios por la represaria de la iglesia tradicional. Me di cuenta de que ellos no estaban rechazando a Dios porque Dios era malo. Sino que estaban rechazando a Dios por lo que les representaban. Pero en el fondo, España es una nación creyente. Cuando se habla de ayudar a personas, son los primeros que salen a la ayuda. Salen a cualquier parte del mundo. Se mueven con todo. Y yo digo que el que trata el amor, el que trata con amor al prójimo, está presentando el amor que tiene hacia Dios. Y España, en el tiempo que he estado acá, me he dado cuenta simplemente que le quebrantaron su fe. Pero me recuerda esto también en el libro de los romanos. Que dice el apóstol Pablo, cuando yo visite España, van a conocer el poder de mi Evangelio. Y yo creo que algo se avecina para esta nación. Dios va a traer una renovación a esta nación. Las iglesias se están preparando. Los locales se están preparando. Los cines no se están quedando cerrados por gusto. Se están preparando para la iglesia de Cristo. Porque yo sé que va a haber un mover de Dios tan bonito, tan precioso, que España no habrán lugares, no habrán locales donde entren. Porque va a haber, tú sabes que ahora mismo está en una ansiedad, probándolo todo, buscándolo todo, anhelándolo todo. Y los jóvenes, buscándolo todo, cuando todo lo prueben y vean que todo le hace falta, que vean que no le satisface nada, entonces va a entrar Jesucristo y va a cambiar esta nación. Hay una palabra en el libro de Hebreos que dice que las cosas conmovibles serán removidas para que queden las inconmovibles. Exactamente. Ahí, esa es la expresión. Y bien. Ahora, Ramón, tú estabas ayudando a la pastora Ana, desarrollándote ministerialmente. ¿Y cómo surgió el empezar una obra? Una obra. Mira, muy buena pregunta. Porque precisamente hoy, por los tiempos que vivimos, la gente sale de las iglesias y quieren montar iglesias. Y esto no marcha así. Hay un llamado de Dios. Dios me hizo un llamado, a mí personalmente, y se lo hizo entender primeramente a la pastora. La pastora Ana supo que había un llamado en mí. Y ella se sentó conmigo a hablar. Ramón, el llamado ya te ha llegado. ¿Qué vas a hacer? Digo, bueno pastora, ¿qué usted me aconseja? Que acuda al llamado que Dios te dio. Porque lo que tú tienes, tienes que ponerlo en funcionamiento. Y precisamente lo hice, obedeciendo a mi pastora. Caminando en pos del consejo que ella me dio. Es muy importante porque generalmente está sucediendo al revés. O sea, uno siente el llamado, pero el pastor no da esa aprobación y se causa esa división. Todo eso causa una herida en el corazón del cuerpo. Del cuerpo y de las personas. Porque muchas veces la gente no se quiere mover del lugar y es seducido llevar a irse a otro lugar. Pero yo hablé con ella y ella me dijo, sí, hazlo. Y con la aprobación de ella, yo salí. Ahora no salí de la noche a la mañana. Salí con sabiduría, sin traerme a nadie de la congregación. A una obra que Dios me había determinado a hacer. Y empecé solo. Y mi señal fue precisamente, porque yo también tenía mi incertidumbre. Una, yo no sabía hablar. Para hablar el castellano hay que hablarlo bien. Y yo hablaba, yo le dije que venía del campo. Al principio del programa lo dije. Y entonces ya tenía una confusión entre mi forma de hablar. Entre la R, la L, la S y la C. Yo la juntaba y para mí eran las iguales. Y mi forma de hablar era un poco tirado, bruto. Pero Dios fue refinando. No me ha refinado por completo. Voy camino a esa refinación. Pero lo bueno del asunto es que acudo al llamado. No creo una rostura en el cuerpo. Sino que apruebo, junto a mi pastora, de salir en paz. Ella me bendijo. Yo salí. Tú me preguntas, ¿sigue usted en contacto con la pastora? Claro que sí. Y he tenido que irle a ayudar a trabajar con ella. Si me llamase ahora, aún yo siendo ya pastor. Y me dice, yo necesito tu ayuda. Iría a ayudarla. Me la encuentro en la calle, por cierto. Anoche estuve en nuestra congregación predicando. Sí. Porque nos seguimos, tenemos que seguir unidos. Porque el cuerpo de Dios no se puede, no se puede fracionar. No se puede romper. Y ella es mi pastora. Cuando yo me siento con alguna situación terrible, yo voy donde ella. Y no es un ministerio que está ligado, pero emocionalmente estamos juntos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y cuando necesitas un consejo, porque todos nosotros necesitamos de repente un consejo, una voz diferente, alguien que desde una óptica diferente nos pueda dar un consejo. Exactamente. Y que muchas veces uno hace cosas y uno dice, no, yo estoy bien, pero porque nadie te ha dicho que lo está haciendo mal. Porque a veces erramos en el camino y necesitamos a alguien que nos diga, tú estás errando. Y la pastora Ana ha sido una mujer que ha estado muy cerca de mí, dándome consejos, mis consejas. Aún yo estoy en el ministerio de Iglesia Buenas Nuevas, yo sigo ligado a ella emocionalmente, espiritualmente. Y yo digo que es una de mis casas, porque un hijo no se va de la casa. Y si se va, se va porque se casa, no porque se va en rebeldía. Y salir de una congregación, lo mejor que hay que salir bajo la cobertura de quien te envía. Por eso yo no creo en esa persona. No, yo me fui, armé un pleito y salí de la congregación. No, el cuerpo de Dios no se puede romper. Hay que salir en bajo sujeción. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, Dios ha bendecido nuestro ministerio. Ahora mismo somos aproximadamente unas ocho iglesias. Y con las que estoy pastoreando son nueve iglesias que han salido. Es decir, estamos hablando de que son pastores que están bajo nuestra cobertura, que han salido de nuestra casa, que han sido enviados. Porque yo creo que la iglesia no se puede quedar con los talentos guardados. La iglesia tiene que salir de las paredes. El que tiene el talento de cantar, que cante. El que tenga el talento de predicar, que predique. Y el que tenga el talento de enseñar, que enseñe. Y si tú tienes el llamado, hay que proporcionarte un lugar donde crece. Porque a veces sucede que dentro de las iglesias hay pastores sentados. Entonces, cuando no encuentran el espacio en el lugar, pues terminan haciendo un desastre. Pero no, si tienes el talento, vamos a capacitarte y vamos a enviarte. Y es lo que hacemos. Se nos fue el tiempo, Ramón. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros y nos hayas contado tu vida personal, tu vida en el Señor. Amén, amén. Muchas gracias por la invitación. Siempre estamos aquí prestos para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Por causa de Cristo y el Evangelio de Él. Amén. Esto es Luz a las Naciones. Desde Madrid, España, hemos estado con el Pastor Ramón Arias. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.